Fundada en 1947 por los hermanos Giovanni y Ercilio, Fantini sigue siendo hoy en día una empresa familiar. Se encuentra en Pella, a orillas del lago de Horta, un pequeño y romántico lago enmarcado por las montañas del Piamonte, en el oroeste de Italia. La familia Fantini produce vino en siete regiones italianas, además de España, Castilla, La Mancha, y exporta a más de 90 países. Fantini tiene un común denominador, la pasión por lo que hace. Creo firmemente en que una empresa no tenga que prescindir nunca de algunos valores fundamentales, la ética, el respeto por el ambiente, las personas y que deba tener una responsabilidad social clara, compartida con sus colaboradores y clientes. Expresó Daniela Fantini. Dentro de su línea destacan cinco productos exquisitos. Fantini Pinot Griollo, Fantini Sangiovese, Fantini Montepulciano D'Abruzzo e Imuri Negro Amaro. En México ya se puede encontrar en los principales puntos de ventas como supermercados o tiendas de conveniencia a un precio accesible. Información Oscar Sosa, Vos, Henry Ramírez, para Enrédate Digital.